De mañana en ocho días vamos a entregar las fuerzas policíacas al presidente electo y a quien asigne en el lugar de secretario de seguridad pública. Yo creo que hemos dado un gran avance en el tema de seguridad, así como lo instruyó el presidente Javier González Móquen, trabajar hasta el último minuto de esta administración para poder que le den seguimiento a las personas que vienen adelante. Yo deseo que verdaderamente le den un seguimiento a las cosas que se han hecho buenas y que claro, desde luego, que si se incluyen cosas importantes buenas para el tema de seguridad en nuestra ciudad, lo vamos a aplaudir y yo creo que esta administración se retira con una satisfacción grande en el tema de seguridad porque logramos grandes éxitos. Entonces yo creo que aparte de los grandes éxitos en el tema de seguridad dejamos una policía certificada y desde luego que el número de los policías es importante, pero esta administración se dedicó a ser calidad más que cantidad. Entonces yo creo que el dejar a la policía con un nivel mínimo de bachillerato, a una policía certificada, a muchos elementos interesados en estudiar una licenciatura y algunos de ellos estudiando un posgrado, entonces yo creo que ese va a ser el éxito, el acercamiento con la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.